Estamos de regreso en Negocios en Imagen y saludamos con muchísimo gusto a Karim Goudavi, el CEO de Néximo, conductor de inversiones inmobiliarias aquí mismo en Imagen. ¿Cómo estás? Hacía rato que no nos veíamos, Karim. Demasiado tiempo, demasiado tiempo. ¿Dónde andabas? Un gusto saludarte a ti, a Rogelio, por supuesto. Saludos, Karim. Andaba trabajando duro, preparando el programa cada jueves por la noche, pero también vendiendo cada vez más casas, cazando las nuevas oportunidades de comercializarlas y justamente te llevo aquí una nota interesante sobre la implementación de NFTs o los tokens no fungibles o non-fungible tokens, como se llaman en inglés. ¿Qué es eso? Mira, es un proceso esencialmente de tokenización de la propiedad. Lo que hacen los que usan esta nueva tecnología es buscar la manera de poder comercializar de manera mucho más sencilla las propiedades. ¿Qué hacen? Esencialmente rompen las propiedades en pequeños bloques a través de tecnologías como, por ejemplo, el blockchain y permiten a inversionistas, compradores internacionales o de México, por supuesto, de poder comprar estas propiedades de una manera mucho más sencilla. Entonces, el objetivo principal es atraer inversionistas y es facilitar el tiempo de compra. Te doy un ejemplo. Para alguien como yo, que es extranjero, comprar en una ciudad como Mérida o en Tulum, por ejemplo, en las zonas de costas puede ser complicado y podría necesitar pasar por un fideicomiso o, por ejemplo, tener que montar una persona moral. Pero gracias a los NFTs, en realidad puedo hacer mi compra a través de mi exchange o mi plataforma donde voy a seleccionar el NFT, la propiedad que yo quiera, hago mi pago de manera remota internacionalmente, puedo comprar una parte grande, pequeña de la propiedad y ya está. Soy dueño de esta parte de la propiedad. ¿Estos NFTs aplican sobre todo en desarrollos de México para atraer inversión en destinos turísticos, por ejemplo, zonas de playa, cosas así? Sí, y yo creo que pueden aplicar para otros tipos de inmuebles, pero van a ser muy útiles seguramente para soportar, si quieres, dos objetivos. Atraer inversión extranjera, pero también permitir a personas que hoy no pueden comprar una propiedad entera. Ahora, imagínate que una propiedad quizás en Mérida te va a costar dos a tres millones de pesos para encontrar algo de tu gusto y quizás mucho más. Y algunas personas no tienen la oportunidad de acumular tanto dinero o de poder financiarla gracias a un crédito hipotecario. Pero gracias a un NFT, esencialmente puedes comprar un token o una parte de la propiedad, quizá un bloque, el 1% o el 5% o el 10%. Esto te da acceso esencialmente a la propiedad. Es una manera sencilla de democratizar la inversión inmobiliaria. ¿Quieres preguntar algo? Sí, claro, saludar con mucho gusto a Karim. Karim, y en ese sentido lo vemos como una inversión financiera. ¿Qué tanta liquidez, qué tanto se pueden comprar y vender estos tokens en un mercado como México? Excelente pregunta. La gran dificultad, y todos lo sabemos bien en raíces, es una excelente inversión, casi nunca pierdes dinero. Y digo, casi nunca, porque tienes que encontrar condiciones de mercado muy particulares para perder dinero en el sector inmobiliario. Pero el problema, el gran problema del sector es que no es líquido. Es decir, compro una propiedad y muchas veces, si quiero salir rápidamente, la voy a tener que rematar. Tardos meses, ¿no? Exacto, o la vas a tener que rematar. Pero cuando compras a través de un exchange, un bloque de una propiedad, estás en realidad dentro de un mercado como el mercado de la bolsa de valores. Entonces, la liquidez es mucho más importante y el costo de acceso a estos NFTs también permite que la gente pueda volver a comprarlos de manera más sencilla. Otra vez, yo creo que los NFTs y toda la tecnología de blockchain que es naciente, vamos a decir, en el uso, no en el conocimiento de la tecnología, va a permitir acelerar la inversión, va a permitir acelerar la comercialización, y va a permitir democratizarla. ¿Cómo visualizas el futuro del sector inmobiliario con todas las propuestas tecnológicas que están surgiendo y ante la innovación y la misma tecnología? ¿Cómo será la inversión, por un lado, y la comercialización, por otro? Creo que México está en un punto de inflexión muy interesante para el sector inmobiliario. De un lado, tenemos condiciones de mercado donde hay un déficit de vivienda importante. Del otro lado, tenemos desarrolladores que están buscando la necesidad de encontrar nuevas maneras de comercializar. Y al mismo tiempo, tenemos un comprador que ha sido todavía un poco tradicional, te diría, porque hay desconfianza en el sector tradicionalmente. Y yo creo que la tecnología aquí viene a crear mucha transparencia. Y todas estas prop-techs que levantaron hace, creo que en 2021, 2022, más de 900 millones de dólares para capital, van a permitir justamente de acelerar la innovación tecnológica, de dar más transparencia al sector, más transparencia al comprador y, por supuesto, de dinamizar las ventas. Y ante un panorama donde hay déficit de vivienda, si los desarrolladores o el comprador, el propietario puede vender más rápido una propiedad, obviamente esto va a dinamizar el mercado. Karim, ¿y ya hay en México firmas de corretaje o corredores inmobiliarios que estén ofreciendo estos tokens que nos mencionas? Ya se hicieron varias compras, de hecho, totalmente digitales, usando criptomonedas en Tulum, en Los Cabos. Y aquí les llevo yo el ejemplo de una empresa que está en Mérida y que está haciendo justamente este trabajo, se llama Acun Mayacab Residence y ellos están ubicados a pocos minutos del puerto de progreso. Están usando los NFTs justamente para comercializar su siguiente desarrollo. Por otro lado, Karim, van a tener en frente ya prácticamente un nuevo Masterclass en bienes raíces. ¿En qué consiste y a quiénes va dirigido? Efectivamente, sabes que en Inversiones Inmobiliarias y en Mi Negocio acompañamos a las personas que están interesadas en hacer dinero con el sector inmobiliario. Y hay varias maneras de hacerlas, construyendo, pero esto requiere mucho capital. Y la otra opción es vendiendo o comercializando propiedades. Y lo que hacemos en la Masterclass es enseñando, te enseñamos cómo puedes tú crear tu negocio inmobiliario, cómo puedes crear tu inmobiliaria. Te vamos a enseñar cómo captar inventario, cómo promover inventario usando tecnología, por ejemplo, como comunicación en los portales inmobiliarios, en las redes sociales. Te vamos a enseñar todo el proceso jurídico de la compra-venta o la renta de una propiedad. Y te vamos a acompañar finalmente a transformar tu vida, porque pasas posiblemente de ser empleado o desempleado a poder ser dueño de tu tiempo y creando tu negocio. Tendremos una Masterclass justamente el sábado 1 de julio aquí, este fin de semana en Guadalajara. El próximo sábado 22 de julio en Monterrey y el sábado 29 de julio en la Ciudad de México. Y para las personas que nos escuchan aquí en tu programa, les queremos ofrecer una beca del 50% de descuento para las primeras 10 personas que nos van a contactar para obtener información sobre esta Masterclass. Nos pueden contactar al 56-33-12-13-14. Si me permites repetir el teléfono, es el 56-33-12-13-14. Este sábado ya, ¿verdad? Este sábado en la ciudad de Guadalajara, sábado 22 de julio en Monterrey y el sábado 29 en la Ciudad de México. Pues Karim Goudavi, CEO de Néximo, conductor de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio, te agradecemos mucho y te deseamos mucho éxito también. Gracias a ti.